Que es pantalones, también tenemos de todo un poco, por suerte viene el chupín que siempre, o el cigaret o ultra slim, que son diferentes formas de decirlo, de llamarlo, sigue vigente, está ahí firme, después tienen los pantalones rectos, que se usan, son clásicos, pero en poca variedad hay, esa es la realidad. Y después, bueno, tienen el Oxford, que sigue, o pata de elefante, sigue firme también, se usa mucho. Después viene un corte, que ya viene el verano pasado, vino poco, este año pisa fuerte, es el corte boyfriend, se llamaría, que es un calce relajado, que es un jean más sueltito arriba, en lo que es la parte de la cadera, y después se afine, quedando más chupín en la parte del tobillo. Es como un estilo, sí, esa onda elegante, es porque se viene usando también de a poco, esos pantalones más flojitos para usar con chatitas, con zapatillas, ese también tiene que entrar. Y después toda la línea de jeans rotos, que sigue también pisando fuerte, así que vienen bastante. Pero bueno, yo acá trato en Dona de traer cosas clásicas, traer obviamente lo que es la moda, pero bueno, mantener también a nuestras clientas que por ahí, exacto, que buscan el jean clásico, recto, sin lavado, sin gastados, pero también tenés la línea boyfriend, o un poco roto, o más gastado. Para todos los gustos. Exactamente. Bueno, se viene el Día de la Madre, Flor, se viene el Día de las Mamis, ¿qué regalamos? Y ya se decía, el 18 de octubre es el Día de la Madre, obviamente yo siempre digo a la mujer, nos gusta la ropa, nos gusta vernos bien, sentirnos bien, y más cuando uno... Nada de ollas, ni cacerolas, ni nada por el estilo. No, acá en Dona estamos trabajando marcas nuevas, ya esta temporada incorporé otras marcas, estamos con, bueno, Marcova, Porzay, Desiderata, System, tenemos Perímetro, tenemos Yodi y AFA, estamos trabajando con Romance, que es una línea también de camisolas, estamos tratando de llegar a todo tipo de mujer y toda madre, tenemos para madres de 30, de 20, y mujeres hasta de 80, 90, porque cada día me sorprende más la gente, las personas, porque tengo... Tengo un postán heterogéneo. Sí, tengo mujeres grandes que van por el chupín, que son, viste, que quieren estar modernas, entonces, bueno, uno trata acá de poder llegar a todas las mujeres, a todas las madres, así que acá van a encontrar por ahí mucha variedad de prendas, desde remeras básicas, desde blusas, camisas, bueno, blazer, que el blazer también viene mucho para esta temporada, pantalones, así que sí, van a encontrar de todo un poco. Uno acá en Dona, yo ayer cuando escuchaba, pensaba eso, que yo por lo menos acá trato de conseguir cada vez más marcas con más variedad de talleres. Que se respeta toda la línea de talleres. Exactamente, obviamente tengo alguna marca que llega al XL, pero la gran mayoría llegan hasta los jeans 54, 56, hasta el doble X, bueno, Yodi tiene hasta el 58, uno trata todo el tiempo y la gente está buena porque te lo agradece. Por supuesto. Porque también quieren ropa moderna y vestirse bien, no por ahí caer por ahí a las marcas o muy clásica, entonces uno trata todo el tiempo de buscar, pero bueno, a veces se hace difícil por las marcas. Gracias. Gracias.